Hola, bienvenidos a la UAE, te cuenta aquí las noticias sobre aprovechamiento, disposición final, recolección, barrido y limpieza, servicios funerarios y alumbrado público. Implementamos el proyecto piloto de telegestión en el alumbrado público de Bogotá. Se trata de unos dispositivos ubicados en las luminarias que permiten el monitoreo en tiempo real de este servicio. Estos nodos reportan averías, fallas y hasta la intensidad de la iluminación. Los primeros 81 dispositivos fueron instalados en los parques de la Biblioteca Pública El Tintal y del barrio Nuevo Techo 2, en la localidad de Kennedy. El proyecto se implementará también en Suba, Fontibón y Usaquén. Hoy te contamos cómo funciona el punto limpio El Ubal. En este lugar se separan, limpian, tratan, recuperan y reincorporan a la industria los residuos de demolición y construcción que son recogidos en los puntos críticos de la capital. Parte de este material se comercializa para infraestructura urbana a través de contratos con el IDU. Y avanza el programa de incentivos para fortalecer a la población recicladora en la localidad de Suba. 12 organizaciones de recicladores serán las beneficiadas en la primera versión del programa, en el que se destinarán 240 millones de pesos a estas asociaciones. Así se fortalecerá el trabajo social y operativo de esta población dedicada a recuperar el material aprovechable en este sector de la capital. Los habitantes de Monchuelo aprenden técnicas para la siembra y comercialización de cultivos transitorios. A través del programa Emprende Sena Rural, esta comunidad ha recibido capacitaciones para tecnificar su trabajo, hacer planes de negocios y comercializar los productos de sus tierras con el fin de fortalecer el tejido social en torno a la producción agrícola. Y hoy las cifras son las 102 luminarias que fueron modernizadas en la entrada del barrio El Recodo y el parque El Dormilón en la localidad de Fontibón. Con esta intervención, las familias de esta zona de Bogotá disfrutan ahora de mejor visibilidad y mayor seguridad en sus espacios. Muy bien, hasta aquí llega la UAS Te Cuenta. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. También a que visiten nuestro canal de YouTube e ingresen en www.uaes.gov.com. Hasta la próxima.